Me voy de aquí No me marcho porque no te quiera más Estoy cansado de vivir en desamor Tengo tu cuerpo pero no tu corazón ¿Por qué seguir con esta historia si mañana tendrá fin? Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás ha sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido No sabes amar Tú no sabes amar No sabes amar Tú no sabes amar Música Lo mismo da estar contigo que vivir en soledad Es preferible desnudar el corazón De todos modos no hay futuro en este amor Porque tú no me amas Solo fui para ti una aventura Una farsa, una caricatura El reflejo de tu vanidad Tú no sabes amar Una piedra jamás ha sentido Este amor me lo llevo conmigo Que se muere en el mar del olvido No sabes amar Tú no sabes amar No sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú no sabes amar